Gracias por ver el video Buenas tardes. Continuamos este curso con el tema 8. En el programa dice, segunda constelación, la crítica mesiánica como negatividad, aunque acá también dice de la negatividad. Veremos. El tema 8 es el pueblo, el actor colectivo mesiánico de la ruptura, liderazgo como servicio y el resto. Este tema está en parte tratado en las 20 tesis. Pero no muy claro, he indicado al comienzo de este curso, que las 20 tesis se dividen en dos partes. Las primeras 10 tesis es el orden dado. La constelación 1. Y de la 11 a la 20 era en realidad la segunda parte. Pero esa segunda parte se dividen en dos. Y ahora serían dos distintas constelaciones. De tal manera que ya la tesis 10... No, no. Estoy leyendo el índice de los esquemas. La tesis 11, la tesis 11, que es la de hoy, el pueblo, sin embargo, tenía otro sentido del que le voy a dar ahora. Y va a ser el sentido que le voy a dar ahora, el tomo 3 definitivo de la política, que empezaré a dejar en la página para que ustedes puedan irlo leyendo más extensamente. El tomo 3 va a tener dos partes. Primero, la segunda constelación. Y segundo, la tercera constelación, que no había pensado en los años 2006 que escribía este librito. Ni tampoco en el 2007 el segundo tomo de la política. Quiere decir que ha habido como un avance. Entonces, la segunda constelación, ¿de qué se trata? Se trata de que hemos, en primer lugar, expuesto un orden político en general. Sin contradicciones internas y mostrando cuáles son los elementos mínimos de todo orden político. Entonces, siempre lo represento con un círculo. Uno. Y ahí podríamos considerar distintos niveles, dijimos. A, B, C. La praxis política de un orden vigente desde su origen, las instituciones de tres tipos, material, de formal o de consenso y de factibilidad, y los principios políticos. Y ahí, entonces, hay toda una problemática. Ahora comenzamos la segunda constelación. Y después vamos a hablar de una tercera constelación. La segunda constelación es el momento crítico. Si lo dado es lo positivo, le llama así, Orkheimer, en la escuela de Frankfurt, el orden dado es lo positivamente dado. Pero eso se fetichiza. Eso se cierra sobre sí. Eso comienza a producir una cierta dominación. Lo produce inevitablemente siempre, pero al final de un orden ya no se hace insoportable. Estos días en nuestros celulares vemos la movilización en Ecuador. Es muy interesante cómo los indígenas suben a Quito. Si fuera en Bolivia, bajan a La Paz. Hay que ver dónde se sitúan en las montañas los indígenas y las capitales. Pero era realmente emocionante ver a miles de indígenas con sus palos avanzando sobre Quito. Esa es la constelación tres. El señor Lenín Moreno, traicionando a su padre que le puso ese nombre, Lenín. Justamente Lenín habla del Estado y la revolución en un librito. Y en ese libro, que lo hace antes de la revolución de octubre, y siempre, insisto, interrumpe de escribirlo para hacer la revolución. Interesante. Y la revolución en la constelación dos. Y él está escribiendo ese libro, el Estado zarista, cuasi burgués, no demasiado, cuya capital zarista estaba en lo que llamaban San Petersburgo. Que después se va a llamar Leningrado, y hoy vuelve a llamarse San Petersburgo, junto al Báltico, y no en Moscú. Fue en San Petersburgo, que se levantaron definitivamente los obreros y los militares contra el zarismo. Y entonces pasamos a la segunda constelación de Lenín. Va a faltar todavía la tercera, y les he insistido que es muy interesante de leer los trabajos de Lenín en septiembre del 17, que habla de un sistema dado que se está derrumbando, pero todavía existe. En octubre, que es la revolución, la segunda constelación, y ahí nomás en noviembre, le dice a los obreros, pero cuidado, ahora hay que cuidar del Estado, porque el Estado son ustedes. Y entonces dice explícitamente, hay que crear un nuevo tipo de Estado. Eso es la etapa tres, constelación tres, temas que vienen. Pero ahora nos situamos en la segunda constelación. Es lo que a la izquierda siempre le agrada de detenerse, porque es el momento crítico, es el momento revolucionario, y aún diría yo, es como el momento anarquista. El mismo Levinas, que no es nada anarquista, diríamos así, sin embargo, llama al momento anarquista esa crítica al sistema dado. Y también es un momento escéptico, porque me vuelvo escéptico, porque critico la verdad del sistema como la no verdad. Adorno habla de la no verdad, de la no legitimidad, de muchos no. Quiere decir que la segunda constelación es negativa, con respecto a una primera constelación que es positiva. Y la izquierda, en general, se queda un poco siempre en la pura crítica. Yo mismo, pues, digo, hay una política de la liberación. Y liberación es liberarse de un Estado dado. Voy a decir que uno se queda ahí. Pero una cosa, primero, no se entiende lo que se niega, si no se entiende de qué se trata lo que se niega. Por eso que la segunda constelación exige haber antes, haber descrito con mucho detenimiento, en qué consiste un orden político. Y yo le dedico el tomito de 500 páginas a aquello que va a ser criticado. Porque hay mucha gente que critica, pero no sabe qué. Y hay que trabajar el tema para después, entonces, darse cuenta qué es lo que se niega. Pero, a su vez, que se niega con responsabilidad. No hacer la revolución por la revolución y después, el diluvio. Sino que después hay que construir un nuevo sistema. Por lo tanto, hay que destruir lo menos posible para que haya más sobre lo que se pueda construir del nuevo sistema que es la constelación 3. Entonces, este es el momento negativo, crítico, transformador. La palabra no lo tomo porque sea actual. La cuarta transformación. Si leen este librito, yo distingo entre reforma, transformación y revolución. Ni me imaginaba que algún día, 14 años después que escribí el libro, se hablo de una cuarta transformación. Entonces, en realidad, y repito, el reformista quiere cambiar algo, pero para que las cosas no se vengan abajo del todo. No, cambia algo para que en el fondo siga lo mismo. El revolucionario, en cambio, esto es una posibilidad, el revolucionario es el que cambia las estructuras mismas del sistema. Pero no siempre es posible, sino que a veces es posible cambiar parte. Pero no ser reformista, porque el reformista cambia algo para que en el fondo las cosas queden igual. Mientras que el transformador cambia algo, pero en una actitud que toma la reforma como un pasaje a una posterior profundización de tal manera que la reforma y la transformación no son lo mismo. La reforma cambia algo para que en el fondo nada cambie. Se cambian las cosas de dos maneras, parcialmente y postergando a veces a largo plazo una transformación mayor o en un momento oportuno se hace una revolución. Y en el siglo XX se pensó mucho en la revolución, por la revolución mexicana, pero después por la revolución soviética y todas las que siguieron. Eran transformaciones de profundidad e instantánea. Y de un día para otro empezaba un nuevo sistema. Lo que pasa es que, según hemos visto, no siempre se logró una transformación subjetiva en profundidad. Y como yo siempre repito, en el 89 se cayó la gran revolución soviética del socialismo real, no hay que olvidarse de lo real. Lo otro sería el socialismo ideal, pero habrá que ver si hay un socialismo ideal. Y no estoy en contra del socialismo, pero estoy por subsumirlo en algo más profundo. Que no sé siquiera si valga la pena de conservar el nombre. Pero esas son discusiones posteriores. Entonces, hay que ver si algo es transformable y Ferhenderun, Ferhenderun, bueno, Ferhenderun en alemán es transformar. Y la revolución es una transformación instantánea. Yo estoy ahora más bien hablando de una transformación a mediano o a largo plazo, que me va a permitir ir descubriendo horizontes nuevos. Y sobre todo para México. Hay una cierta izquierda que dice, todo lo que está pasando en México es un reformismo. Es a lo más una socialdemocracia a lo Berstein. Bueno, Berstein está ya en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Hay que repensar ese tema. No es socialdemócrata lo que está pasando, pero tampoco es una revolución en profundidad. Hay ciertas cosas que por ahora no se tocan. Y es posible que no se puedan tocar, porque no habría siquiera quien fuera capaz de realizarlo. Bueno, Hugo Chávez, a propuesta de un profesor de la UAM Xochimilco, habló del socialismo del siglo XXI. Entonces dijo, no, no, no es socialismo real. No me lo achaquen. Se defendió. Vamos a hacer un nuevo socialismo. Pero al usar la palabra socialismo, de todas maneras, le dijeron, ah, usted es comunista como lo del antiguo sistema realista soviético. Es decir, aunque le puso el siglo XXI para librarse de la crítica, le fue peor. Porque sin hacer la reforma, porque no podía ni sabía cómo, le puso un nombre que lo hizo objeto de la crítica de algo que todavía no había hecho. Entonces en la política mejor no poner el nombre a las cosas que uno va a hacer. Evo Morales no dice, vamos a hacer un socialismo del siglo XXI. Dice, vamos a cambiar la situación de Bolivia. Y está haciendo una transformación a fondo, pero no socialista. Todavía. Y quizás haga algo más que el socialismo. ¿En qué sentido? Que el socialismo real, y aún el no real, pensaba en el cambio de las estructuras objetivas, pero no sabía cómo hacer el cambio de las estructuras subjetivas o culturales. De tal manera que, como he repetido, en el 89, se cayó como un castillo a naipes el socialismo real. Y después, en 70 años, los rusos eran más consumistas que los europeos del oeste. Y le interesaba consumir los mismos bienes de la sociedad capitalista. Quiere decir que no había habido una vera transformación subjetiva. Entonces, hacer un cambio subjetivo, cultural, contra la modernidad, es otro tema, pero hay que tocarlo, pues dura tiempo y no se hace en un instante. Entonces, no vaya a ser que nos enfrentemos en el siglo XX con grandes transformaciones que al principio parecerán reformistas, pero habrá que tener el ojo bien puesto sobre el objetivo, formar teóricamente a la gente, y por eso necesitamos una nueva teoría política, para ir profundizándolas, los cambios, y pasando de una reforma a una transformación, y una transformación más profunda, hasta llegar realmente a un cambio. Pero que quizás ya no sea revolucionario, sino sea más que revolucionario. Y esto nos pone en situación, porque según nuestra pequeña Greta, la gran luchadora por el problema ecológico, tengo ganas de escribirle una carta a Greta, porque ella habla de que el fundamento, el punto de partida del desastre ecológico, es que los políticos no aceptan la propuesta de la ciencia. Greta todavía cree mucho en la ciencia, pero también puede que la ciencia sea anti-ecológica, y entonces habrá que decir, estoy contigo, pero no será que la causa de la destrucción ecológica es más profunda, y eso exige una revolución, pero no hay que enunciarla demasiado pronto, lo explicaré. Y sobre todo cuando escriba la carta a Greta, pues la explicaré en clase, si todavía no he terminado el semestre, y espero escribirla antes que termine el semestre. porque el fondo, me anticipo, no me resigno a no dar la solución del asunto, el fondo del asunto no es la tecnología, ni siquiera, y no el respeto a la ciencia, porque hay ciencia ecológica, el fondo a la cultura es la lógica del capital, y al decir eso, estoy diciendo algo sumamente profundo, peligroso, y que está absolutamente en el poder, en todos los países, y levantarse contra ese monstruo, la Greta misma no puede hacerlo, porque ni lo vislumbra. Interesante, porque casi todos los verdes, critican los efectos secundarios, sobre todo de la tecnología, pero no saben que es la tecnología, es fruto de una concepción moderna de la existencia, y sobre todo capitalista del mercado, pero eso lo dejo para el futuro, para llegar a esa profundidad. Bien, ¿quién voy a decir ahora? ¿Quién es el actor de la segunda constelación? No va a ser el ciudadano individual abstracto liberal, va a ser un pueblo, y ahí me juego, porque la palabra pueblo es muy compleja, y al mismo tiempo es ambigua, y es desechada, también por la izquierda, que a veces le llama populismo, mucho cuidado. Entonces, de las primeras críticas que han hecho mi pensamiento, pero no de hoy, de hace 40 años, era, usted ha dejado de lado la categoría clase y lucha de clase. No, yo no la dejo de lado, la clase, ni la lucha de clase. Lo que pasa, que la clase es principalmente una categoría económica, pero en la política hay otra categoría fundamental, que es justamente pueblo, y es muy compleja, y algunos por su complejidad prefieren dejarla de lado. Entonces, justamente por eso, en mi librito, Filosofías del Sur, Descolonización y Transmodernidad, tengo una tesis, un capítulo, que se llama Cinco Tesis sobre el Populismo, donde explico la diferencia entre pueblo y popular, y populismo, porque hay populismo de derecha, y no me refiero a ella, la Thatcher, era una especie de populismo de derecha, y el mismo Trump, también es una especie de populismo de derecha, no tengo nada que ver con eso, sino que tenemos que perfilar un nombre, una categoría mucho más radical. por ejemplo, cuando miramos el primer discurso de Castro en La Habana, en el 1959, ya aún antes que eso, en el texto que se llama La Historia me absorberá, en ese texto, Fidel Castro da una definición de pueblo, y en Cuba, y en Cuba, si ustedes hablan del tema, todos lo han tenido que estudiar en la escuela, es un texto obligatorio, y Castro, que explica ahí lo que es pueblo, debo decir, que en ese discurso de La Habana, en el 59, en la Plaza de la Revolución, cuando llegan los revolucionarios, él habla, y en la primera página, usa diez veces, la palabra, pueblo cubano, y nunca, clase obrera, ¿por qué será? Fidel Castro no habla casi nunca de clase obrera, habla del pueblo cubano, y Lenin habla del pueblo, y Mao Zedong habla del pueblo, y Oshimin habla del pueblo, porque el pueblo es una categoría política, y la clase es económica, y el pueblo además, está compuesta por las clases, pero no solo el obrero, sino la campesino, y Fidel Castro dice, pueblo, si de lucha se trata, voy a decir, no un concepto pasivo de pueblo, sino pueblo, cuando este entra, en la constelación 2, esos indígenas, que van llegando a Quito, esos no son, están trabajando el campo, en sus montañas, ahora vienen con palos, vamos a tirar abajo al presidente, Lenin Moreno, que ya huyó a Guayajil, y un comentarista en México, dice, y la próxima va a huir al extranjero, los indígenas están dispuestos a oponerse, han tirado muchos presidentes en los últimos 30 años, los indígenas, así que saben lo que es esta constelación 2, lo que pasa, critican, logran tomar el poder eventualmente, pierden el nuevo poder, y sigue la dominación, y vuelve atrás el proceso, y vuelve a avanzar, la historia es larga, y no se logra el triunfo, ni la liberación en un instante, y entonces dice Castro, el pueblo, si la lucha se trata, son los 600.000, obreros sin trabajo, hacha, el obrero con trabajo, es clase obrera, pero el obrero sin trabajo, no es propiamente casi obrera, sino en potencia, pero no en acto, es ejército de reserva, son los obreros que ganan su salario, son la mitad de los que están fuera del salario, 300.000, son los campesinos, dice, pero después también, son los marginales en las ciudades, y son también las mujeres en sus casas, que trabajan sin salario, y son los jóvenes, y hasta dice, son la pequeña burguesía, que se compromete con el pueblo, y da una lista como de 20 componentes del pueblo, ¿qué es el pueblo? Gramsci, da una definición, en los cuadernos de Karcher, Gramsci, no es como Marx, un gran economista, pero, Gramsci, a diferencia de Marx, hace una teoría política, que Marx no hizo, entonces, Marx, Gramsci es un miembro del partido comunista, cuya tarea es hacer política, Marx, no formó parte de un partido comunista, formó parte, de un grupo obrero, que se llamaba, el grupo de los obreros comunistas, el partido comunista, pero el partido comunista, no era un partido político, era el grupo de obreros, en la trade unions, en los sindicatos, que eran comunistas, no hay que confundirse, el manifiesto al partido comunista, no es un manifiesto, a un partido político, es un manifiesto, a un grupo de opinión, dentro de los sindicatos obreros de Inglaterra, Marx no intervino en política, no fue un militante, aunque escribía muchos artículos, y aunque tenía mucha influencia, pero no era como Gramsci, alguien responsable del partido, porque no existía todavía el partido, en el sentido político comunista, entonces Gramsci va a decir, el pueblo, es el bloque social, de los oprimidos, es muy interesante, porque ahí nos da una descripción, aproximativa, de lo que es pueblo, 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 son los oprimidos, de un sistema político, en la primera constelación, y de la tesis 1 a 10, yo digo, un sistema político, tiene como actor, a la comunidad política, y a veces pongo, entre paréntesis, pueblo, pero en realidad, lo pongo como para que se entienda un poco, pero no denomino, en la primera constelación, al pueblo, hablo todavía ambiguamente, de una comunidad política, serían, todos los habitantes, de un territorio organizado, bajo un estado, todos, mientras que si yo digo, es el bloque, social, de los oprimidos, de los oprimidos, ya es una categoría, que rompe, la totalidad, y divide dos grupos, uno, los oprimidos, y otro, los opresores, y ahora entonces, los opresores, ya no son pueblo, es el antipueblo, entonces, ya empieza ahora, a dividirse, la realidad política, y hay una ruptura, este es el tema, que plantea Agamben, Agamben, justamente, habla, Giorgio Agamben, que es un, que es un, que es un, profesor italiano de Venecia, después ha cambiado, pero viviente, debo decir, que hablando de vivientes, está en México, Membe, es que, del que, ella ha hablado, Membe, que un poco, inventó el término, necropolítica, a partir de la esclavitud, ha estado en el instituto, de ciencias jurídicas, de la UNAM, y estaba por, conectarme con él, pero, ha habido urgencias, políticas, que me llevaron, a no poder estar, porque ustedes saben, que hay, una persona, un tanto, no voy a decir, trasnochada, pero, es muy, semejante a eso, que en un partido, gobernante, de un país, latinoamericano, llamado, México, partido, que está, en plenas elecciones, de sus, de sus, de sus, dirigentes, ha propuesto, que se va a postergar, la, la elección, para marzo, el próximo año, pues se le ocurrió, porque va a perder, ahora, completamente, y una de las salidas, es postergarlo, lo que pasa, que se le descubrió, además, que, el SAT, le había perdonado, 15 millones, de pesos, en los impuestos, y el presidente, de un partido, popular, presidenta, y se le dice, ¿va a renunciar? No, entonces, ¿dónde está la ética? Bueno, en esos problemas, está México hoy, y yo también metido, entonces, no pude ir a la conferencia, en membre, pero, es muy importante, lo que está pasando, en estos días, en una elección, democrática, del país, del partido, más importante, del país, pueblo, entonces, pueblo, no la comunidad, política, sino, un bloque, del, los oprimidos, bloque, es una metáfora, pero está muy bien, porque, un bloque, como cuando se hace, una clase, de, de cemento, lo puedo yo, partir en muchas partes, el, el ladrillo, es más resistente, y si es una piedra, es más resistente, el bloque, se puede romper, el bloque, es eventual, se puede producir, un bloque, y mañana, desarmar el bloque, por ejemplo, la emancipación mexicana, la libertad, 1808, 1821, Primo Verdad, Talamante, primero, Hidalgo, Allende, después, hasta llegar a Iturbide, esto es un proceso, ¿quiénes lideraban ese proceso? Un grupo de gente, que era, la mayoría, de la élite, blanco, había mestizos, pocos indios, pocos indígenas, indígenas, porque los patriotas, tampoco sabían ofrecer, al indígena, lo que ellos pedían, y, y tampoco lo van a mucho, ofrecer después, quizás, en el, en los diálogos, de San Andrés, por primera vez, hubo, un diálogo, un poco beneficioso, para los indígenas, y no se ha vuelto, eso es el tema, entonces, es un bloque, porque había, un cierto grupo, más blanco, aristocrático, había mestizos, más populares, y después, aún los blancos, pobres, algunos indígenas, era un conglomerado, de muchas clases, no con demasiada unidad, pueblo, es un bloque, social, de los oprimidos, y, aún, tiene como componentes, algunos momentos, que son, lo que yo llamaría, exterioridad, del sistema, porque el sistema, por ejemplo, colonial, incluía, a un bloque, pero, el mundo indígena, en gran parte, estaba fuera, del mundo colonial, seguía, viviendo, sus tradiciones, milenarias, sus modos, de reproducción, de la vida, y no había sido organizado, por el sistema, colonial, quiere decir, que no solamente, hay explotados, sino, que también, hay, excluidos, entonces, pueblo, ya empieza a ser, algo, muy complejo, porque, dentro del sistema, son, los oprimidos, pero, pueden ser, también, miembros, de otras, experiencias, culturales, que, ni siquiera, son parte, del sistema, y, por eso, que, cuando, irrumpen, críticamente, no solamente, piden, por, participar, en el sistema, sino, que, exigen, la existencia, de un nuevo sistema, donde, sus experiencias, que no habían sido, incluidas, en el sistema, se desarrollan, plenamente, en el futuro, miren, se complica, el concepto, de pueblo, porque, la clase obrera, solo, se constituye, desde una sociedad, capitalista, fuera del capitalismo, no hay clase obrera, quiere decir, que, a los que más puede tener, la clase obrera, son, cinco ciclos, de existencia, pero, antes, de la modernidad, y del capitalismo, no había clase obrera, pero, había, una clase feudal, en Europa, pero, había, entre los, indígenas, una organización, social, económica, cultural, que, va a ser absorbida, por el colonialismo, pero, le van a dejar, la lengua, le van a dejar, usos y costumbres, y no lo van a incluir, en el sistema, sino, lo van a despreciar, en su exterioridad, y ahora, de pronto, cuando un indígena, se afirma, en aquello, que el sistema, no incluyó, porque, despreció, el sistema, ve, que surge, de la nada, del sistema, porque surge, de otra tradición, cultural, económica, y política, hasta, de una arquitectura, distinta, un arte, distinto, una lengua, distinta, etcétera, pero, eso es pueblo, voy a decir, que podríamos hoy decir, que el pueblo mexicano, habla, 60 lenguas, especialmente, el, la, el castizo, el castellano, que fue, impuesto, desde la colonia, estos días, ha habido, un historiador, francés, Divergé, no sé, si han leído, el diario, habló de Hernán Cortés, y dijo, que hay que, reconsiderar, la figura, de ese gran personaje, renacentista, cultor, de una lengua, castellana, a los, a los Cervantes, antes de Cervantes, y nos recomendaba, un poco, de, reconsiderar, a Cortés, yo, en la presentación, de libros, en la feria, del Zócalo, en el próximo futuro, junto al, profesor, o al gran, arqueólogo, Montezuma, me voy a referir, al señor, Divergé, profesor, en Francia, de los Anales, donde estuvo, Brodel, y le voy a decir, mire, este, historiador, colega, francés, bien, sería, que mejor, se quede, hablando, de Francia, y no hable, de México, porque, que me, reconsidera, a Cortés, como un hombre, bondadoso, prácticamente, justo, que trató, al indio, de una manera, muy especial, y es verdad, desde el punto, de vista español, era un hombre, bastante culto, había estado, unos cuantos, semestres, en Salamanca, conocía, del derecho, para, justamente, de encaramarse, al poder, era un, político, militar, que conoció, muy bien, la estrategia, y se le tragó, todos los soldados, a Grijalva, y, en fin, si yo hago, la biografía, abstracta, de Cortés, es una persona, interesante, pero si yo hago, una consideración, geopolítica, mundial, fue, México, el primer imperio, que Europa conquistó, en el extranjero, y el primer europeo, que construyó, una colonia, fuera de España, fue Hernán Cortés, y por lo tanto, fue un genocida, por más, virtud estuviera, y entre nosotros, en nuestra facultad, se acuerdan, cuando se discutió, el tema de, el sentido, de la conquista, una colega, dijo, no, pero si la conquista, prácticamente, no existió, fue una lucha, interna, entre los indígenas, eran como, cinco mil, tlaxcaltecas, y otros tantos, aztecas, lucharon, entre los indígenas, y, y fue eso, una lucha, civil, interna, se olvidó, que los españoles, organizaron todo, constituyeron, a Nueva España, como colonia, robaron, todo el oro, y la plata, y, lo sojuraron, durante, tres siglos, y son profesores, nuestros, en la facultad, digo esto, para, darse cuenta, hasta que punto, la alienación, llena, llega a los estratos, superiores, de la sociedad, colonial, que seguimos siendo, y no hemos pensado, en el tema, la descolonización, pueblo, es entonces, un actor, no lo voy a llamar, sujeto, un actor, colectivo, que nace, desde abajo, desde los oprimidos, del bloque histórico, contra lo que, Graham se llama, el bloque histórico, en el poder, porque de pronto, la comunidad política, se enciende, se divide, y entonces, ahora hay, antipueblo, y pueblo, y entonces, están los dominadores, es, los blancos, y algunos mestizos, que dominan, piensen, que en el, mil seiscientos, había un cuatro por ciento, de blancos, y el noventa y tanto, eran indígenas, y en el fin del mil setecientos, todavía el ochenta por ciento, era indígena, y, y, y el número, se fue disminuyendo, y se fue haciendo mestizo, y, se fue incluyendo, violentamente, en la sociedad, como clases dominadas, entonces, en la política, que yo explico, que llamo, es política, la liberación, el actor colectivo, que va a construir, la segunda y tercera etapa, es el pueblo, y no el ciudadano, individual, abstracto, del liberalismo, no voy a hablar, tanto de la ciudadanía, voy a hablar, más del pueblo, como actor colectivo, de la construcción, de la historia, y entonces, tenemos que empezar, a, a, investigar, nuevos aspectos, de, este mundo, que es, lo popular, aquí, va a haber muchos aspectos, que tenemos que ver, porque, ese pueblo, oprimido, y en gran parte, exterior, por su cultura, aún, a la etapa colonial, porque en la colonia, no se respetaba, la cultura popular, esas, se negaba, en las leyes de India, era, el código legal, de la colonia, ahí no se hablaba, de la colonia, de la cultura indígena, eran hechicerías, y eran, eh, cultos, que había que eliminar, para cristianizarlos, y civilizarlos, y eso, lo que dice, justamente, Duvargé, dice, cómo no considerar, a Hernán Cortés, que dio a los indígenas, les, les otorgó, les permitió entender, una cultura, de dos mil años, yo dije, dos mil años, me suena, a que era, la cultura europea, y desde cuándo, desde los griegos, no, desde la, origen del cristianismo, entonces, les dio a los indígenas, esa cultura, que era lo que pensaba, Ginés de Sepúlveda, Ginés de Sepúlveda, en la, en la, discusiones, va allá a Dolin, dice, pero cómo, los españoles, al ocupar, estas tierras, les dieron, un gran beneficio, a los indígenas, porque les dieron, su cultura, y el cristianismo, era un don, infinito, los indígenas, tenían que estar, agradeciendo, lo que recibían, y no veía, Ginés, nada, de lo contrario, hay que leer, entonces, a Bartolomé, las casas, él, sí, se escribe, dos tomos, sobre la apologética, indiana, y entonces, cuenta, cómo estaba organizado, el imperio, azteca, cómo los mayas, se habían organizado, los incas, cuál era su sistema, económico, político, cuáles, eran sus grandes templos, y su cultura, y las tradiciones, y entonces, dice, estas, estas culturas, estaban al nivel, al menos, como Egipto, en su época clásica, como que eran bárbaros, ese vio las cosas, pero era la excepción, que fue liquidado, nunca se aceptó, yo todavía, cuando hice mi tesis doctoral, en la Sorbona, pero me iba a España, a trabajar, el archivo de Indias, me leí, más de 40 mil papeles, el ambiente, del archivo de India, era que, Bartolomé en las Casas, era un loco inventor, de mitos, de que habían muerto, tantos indios, es una exageración, de Bartolomé en las Casas, y lo tenía, muy mal situado, en ese momento, se empezó, a revalorizar, la figura, de las Casas, y yo justo, estuve en el momento, en que, ya, empezamos a ver, y en mi tesis doctoral, de ocho tomos, Bartolomé en las Casas, era persona central, obispo de Chiapas, expulsado de Chiapas, a los cuatro meses, de comenzar, de obispo, porque, es como hubo, a gran parte, de los conquistadores, por el maltrato, de los indios, y los, encomenderos, lo echaron, de Chiapas, y tuvo que venirse a México, y por último, volver a España, y allá, Bartolomé en las Casas, estuvo, 20 años, luchando, desde el Consejo de India, en favor de los indígenas, por las, barbaridades, que se habían hecho, y el Dubarget, este profesor, dice, claro, la leyenda negra, ha surgido ahora, en el siglo XIX, y empezaron, a criticar a España, como dominadora, el historiador francés, no sabe, que los holandeses, en el 1610, para liberarse, de los españoles, porque eran también, una provincia, dominada, de España, Holanda, editaron, muchas veces, la destrucción, de las indias, de Bartolomé, de las Casas, para mostrar, las barbaridades, que los españoles, habían hecho, con los indígenas, la leyenda negra, empezó al comienzo, del siglo XVII, y este gran profesor, invitado, entre nosotros, como un historiador, francés, de la col, de Lesanard, viene a decir, que la leyenda negra, se ha construido, hace poco, si lleva, cuatro siglos, construida, primero, la le hicieron, los holandeses, después, claro, le hicieron, los franceses, para apropiarse, de las colonias españolas, y sobre todo, los ingleses, que mataron, más indios, que nosotros, y sin embargo, pasan como inocentes, porque, no pudieron matar, los españoles más, porque como eran agricultores, podían explotarlos, mientras que los indios, nómades, del norte, del este, de la palacha, hasta el atlántico, no eran agricultores, eran, indios, nómades, y se nomadizaban, con el caballo, entonces, los ingleses, no podían tomarlos, y hacerlos trabajar, la tierra, no pudieron explotarlos, porque se les iba, de la mano, porque no estaban, dispuestos a trabajar, para los ingleses, así que, lo que hicieron, más bien, fue eliminarlos, y la limpieza, fue más general, y ni mestizos, quedaron, voy a decir, el inglés, no se mezcló, con los pueblos, originarios, de las costas, del Atlántico, de la gran pradera, del Missisipo, en Missouri, sino, que los fue, acorralando, acorralando, y los mató a todos, eso, no pasa, por ser, un crimen, sino, es, la gran, idal, Far West, y los cowboys, ahí, eh, haciendo la apología, de la matanza, a los indios, que es un, cowboys, hasta el pato Donald, mata a indios, como decía, un autor, chileno, bueno, pueblo, va a ser, el actor, colectivo, de la política, ese pueblo, se levanta, contra el sistema, y no puede menos, que, de construirlo, y digo yo, para usar una palabra, adulcorada, por derrida, de construcción, claro, que él habla, de la deconstrucción, de un texto, y yo hablo, de la deconstrucción, de un sistema, o es decir, de la destrucción, cuando se levanta, el pueblo oprimido, destruye, y por eso, entonces, Hidalgo, se levanta, contra Nueva España, y destruye, las organizaciones, echen a los virreyes, y surge, un nuevo sistema, sería, la tercera constelación, dentro de la cual, hablamos hoy, de cuatro transformaciones, que son, las del 10, 1810, y de alguien, se le llamaría yo, la de los años 50, del siglo XIX, que sería, la Juáreziana, la revolucionaria, del 810, que sería, de la revolución, mexicana, y la actual, desde el 1 de julio, pero son, cuatro, transformaciones, del proceso, de la tercera, constelación, nunca hemos, terminado, de liberarnos, nunca hemos, terminado, de destruir, el colonialismo, que tenemos, metido dentro, y como les digo, que una profesora, de historia, diga, que la conquista, fue una, guerra civil, civil, es que todavía, somos colonia, o decir, que no, nos hemos liberado, no hemos entrado, plenamente, a la etapa 3, pero, era necesario, primero, destruir, el sistema, y eso se va a hacer, a los tres niveles, que he explicado, va a haber, una destrucción, material, del sistema, sobre todo, económico, y cultural, y va a haber, también, una destrucción, de, el nivel, formal, el nivel, formal, dijimos, era que, la comunidad, es una comunidad, de comunicación, que llega, a tener, un cierto, consenso, y ese consenso, es el fundamento, de la legitimidad, y la legitimidad, está debajo, de, la legalidad, del sistema, y todo el sistema legal, lo que llamamos, derecho, es un momento, formal, que da, unidad, y fuerza, a las transformaciones, materiales, me querría, un instante, tocar este punto, el pueblo, se va a mover, entonces, a tres niveles, aún, el antiguo sistema, tenía, un nivel, que era el consenso, teníamos, consenso, que el rey de España, era el rey, nuestro, había, consenso, en las élites, que tenían, el poder militar, y económico, que, había, un bisrey, una orden, consenso, ese consenso, da, legitimidad, a, el ejercicio, del poder, y esa legitimidad, es lo que permite, crear leyes, y entonces, hay una, legalidad, y entonces, la legalidad, estaba expresada, en las leyes, de India, era todo un orden, legalidad, a nivel, formal, cuando se levanta, un pueblo, ahora, contra el sistema, va a ser, una crítica, de la ley, lo que era ley, lo va a llamar, algo injusto, y no va, a respetar, más la ley, y, por lo tanto, su conducta, va a ser, ilegal, evidente, en el caso, de Hidalgo, Hidalgo, se levanta, contra el orden, del, la recopilación, de las leyes, de las indias, que fue, organizada, en el, 1788, eran, ocho, grandes volúmenes, de las leyes, y cuando Hidalgo, se levanta, contra las leyes, queda en la, ilegitimidad, queda, en la, ilegalidad, la ley, de indias, ya no lo, no lo acepta, y lo condena, y lo condena a muerte, por haber, se levantado, contra la ley, contra el rey, y contra Dios, porque el que se levantaba, contra las leyes, y contra el rey, se levantaba, contra Dios, por lo tanto, era, un luterano, o un ateo, y entonces, Hidalgo, tiene un texto, que dice, no me sacaron, que yo soy luterano, casi como diciendo, si ni he leído, a Lutero, pero, y él dice, lo que pasa, que vuestro Dios, es el dinero, hay que leer, Hidalgo, nadie lo lee, lo aplaudimos, y matamos, a los Hidalgos, de hoy, hoy ya no, hace poco, los matamos, pero, lo interesante, es justamente, esa, caída, de la ley, porque cae, y este es un tema, muy interesante, y novedosísimo, en este momento, que se está, mucho discutiendo, y justamente, Agamben, que es un gran, pensador italiano, que es, es eurocéntrico, y, y descubre, ciertas cosas, habla del pueblo, pero no llega al fondo, pero dice, que el pueblo, es el actor, colectivo, pero, no sabe, lo que es un mundo, colonial, ni llega al capitalismo, duro, pero, como es, un especialista, en derecho, romano, ha creado un tema, que ha escrito muchos libros, se llama, el homo sacer, para los romanos, el homo sacer, homo, sacer, bueno, yo diría así, pero no, es con C, el homo sagrado, era aquel, que habiéndose levantado, contra los dioses, y contra la ley, es declarado, fuera del sistema, y entonces, cualquiera, lo puede matar, y no tiene ninguna culpa, es, es el fondo, de los fondos, es, el excluido, de los excluidos, el que ya no tiene, más derechos, hasta un esclavo, tiene derechos, de esclavo, pero el homo sacer, no lo tiene, entonces, él ha trabajado mucho, esta figura, de la exterioridad, del homo sacer, y como es tan especialista, en el tema, de la ley, y muy original, empieza a trabajar, muchos temas, y como hay un autor francés, que se llama, Badiou, y también, Zizek, y una cantidad, de otros, que están trabajando, a un personaje, que todos conocemos, pero que, no hemos nunca, incluido, en ninguna clase, de filosofía, se llama, Pablo de Tarso, Pablo, de Tarso, y Agambe, tiene un libro, siguiendo, toda la doctrina, del, estado de excepción, y que después, yo le agrego, el estado de rebelión, y todo, trabaja el tema, de Pablo de Tarso, se llama, el libro, el tiempo, que resta, el tiempo, que, todavía, queda, un librito, hermoso, en la editorial, Trota, y de pronto, agarra, a un personaje, que nunca ha entrado, a la, esta facultad, de filosofía, porque, como es, San Pablo, que tendrá que hacer, en la facultad, de filosofía, y como es bien, anticlerical, nuestra facultad, pues, nunca va a entrar, pero, en Europa, a veces, nos enseñan, a, a tratar, de nueva manera, a ciertos autores, y este, Pablo de Tarso, tiene una carta, a los romanos, él, iba formando, comunidades, dentro del imperio romano, y estos días, él, he, escuchado, una conferencia, por vídeo, interesantísima, sobre Pablo de Tarso, pero, no, no, si se las explico, me paso dos o tres clases, así que no, no, no voy a hacerlo, pero, Badiou, es el que toma, primero, a Pablo, porque dice, Badiou, tiene un tema, que, ha popularizado, y ha profundizado, muchísimo, en política, que se llama, el acontecimiento, acontecimiento, en francés, le, evenement, y, en alemán, para Heidegger, el, er, agnis, el acontecimiento, sería algo así, como el acontecimiento, hidalguense, es un, acontecimiento, un hecho, que, cambia la historia, y dice, Badiou, crea un nuevo régimen, de verdad, México, ya no España, y lo usa en política, y entonces, se le ocurre, a Badiou, que es un marxista, ateo, profesor, en la Sorbona, que, he conocido, y que vive todavía, toma, Pablo del Tarso, como un ejemplo, del acontecimiento, dice, venía, este, fariseo, camino, a Damasco, ciudad, que los, yanquis, han destruido, hoy, terriblemente, yo estuve, en Damasco, más de una vez, pero la primera, en 1958, una ciudad, maravillosa, con mezquitas, Damasco, era la capital, de Siria, hace 3000 años, pero ahora, la han hecho, pedazo, los brutos, estos del norte, que no saben, nada de historia, ni lo que rompen, y Pablo, que era un fariseo, muy bien formado, dentro de las tradiciones, judías, acepta, antes de entrar, a la ciudad, de Damasco, el mesianismo, de un tal, Yeshua, o es decir, él venía luchando, contra los mesiánicos, que seguían, a un revoltoso judío, y, y hasta, a la muerte, de un, helenista, que ya había perdido, el hebreo, y habría, hablaba sobre, solo el griego, que se llamaba Esteban, también se había convertido, al mesianismo, de Jesús, y fue apedrado, hasta la muerte, en Jerusalén, y Pablo dice, y yo vigilaba, el vestido, de los que les tiraron, piedras a Esteban, claro, tirar piedras, hasta matar al otro, se podían sudar, entonces, se tenía que, sacar la ropa, para no, mojarla, y él, estaba protegiendo, la ropa, de los que mataban a Esteban, o es decir, era, completamente, no creyente, en el mesianismo, de un tal Jesús, judío, 100%, como Pablo, pero ahí se convierte, y entonces, Badiu, marxista, ateo, dice, ese acontecimiento, va a ser que haya comunidades, que después, van a ser millones, y va a ser, todo un acontecimiento, de la cultura occidental, porque se va a construir, sobre ese acontecimiento, entonces, por eso, ese tema, entra, en la filosofía política, a México, no ha llegado, es una moda europea, y estamos, a veces, por suerte, atrasados, en la moda, pero, sería bueno, conocer, algunos temas, que nos vienen bien, a Gamben, lo toma, pero de una manera, muy profunda, desde la filosofía, del derecho, la hipótesis, de Pablo, y entonces, se pone, a comentar, y en el fondo, pone el texto, de Pablo, en griego, y después, lo escribe, en hebreo, yo, en mi juventud, en la facultad, estudié, cinco años, de griego, y después, me fui, dos años, en Israel, para conocer, el hebreo, así, que, puedo leer, bien, a Gamben, y tengo, la ventaja, de haber vivido, en Israel, que él no ha ido, igual, que Walter Benjamin, no fue, a Israel, así, que, les gano, a los dos, en algunas ventajas, Pablo, escribió, a los romanos, una carta, Roma, era el centro, del imperio, y si algo, tenía Roma, era la genialidad, de la expresión, de su ley, ningún imperio, ni chino, ni endostánico, ni musulmán, ni ningún otro, ha, tanto, desarrollado el derecho, como el imperio romano, fue una, cualidad, de aquel imperio, la ley, lex, romana, o romane, y entonces, Pablo, le dice, a los mesiánicos, de Roma, y al decir mesiánicos, les digo, su nombre primitivo, porque, esto, esto de cristianos, esto, viene, de una palabra, que se llama así, chris, ti, a, noi, y eso, de una palabra, que se dice, chris, 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 pero eso, en hebreo, se dice, mesiá, el mesías, entonces, es interesante, darse cuenta, que el siglo primero, antes, la era, común, le decimos, para no llamar, antre de cristo, miren, que cosas, hasta después, de cristo, hubo, en israel, más de, cuarenta, chris, mesías, y el, y como era gente, que se revolvía, contra el imperio, cuando se descubría, por ahí, un mesías, los romanos, lo tomaban, y chas, lo crucificaban, ni preguntándole, demasiado, que pensaban, era un rebelde, y, crucificarlo, era la silla eléctrica, así que, cuando, el tal, el cristos, que había nacido, en una ciudad, en Nazaret, chiquita, se empezó, a propagar, de que era un cristo, pues, el soldado, romano, Pilatos, que todos, conocemos, pero, que quizás, ni nos demos cuenta, lo que significa, pues, lo agarró, y, 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 lo crucificaron, sin preguntarle, demasiado, si era el culpable, o no era el culpable, pero, entonces, quien lo crucificó, a Cristo, era primero, la rey romana, pero, después, los sacerdotes, del templo, y, entonces, hay que saber, que los sacerdotes, del templo, de Jerusalén, era de un grupo, de, judíos, helenistas, que se llamaban, sabudseos, que había, hecho una guerra, en Israel, y que había, tomado, los antiguos sacerdotes, del templo, y los había expulsado, al desierto, y eran usurpadores, y colaboradores, de los, romanos, entonces, Pilatos, en el fondo, manda, crucificarlo, pero, también, los sacerdotes, del templo, están de acuerdo, según la ley, no solo romana, sino la ley judía, entonces, lo que, Agamben, reflexiona, como filósofo, es que la muerte, del fundador, de los mesiánicos, lean, cristianos, el que hoy se dice, yo soy cristiano, es usted un mesiánico, ese es el nombre propio, mesiánico, entonces, los cristianos, se levantaron, contra la ley, la, 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 la lex romana, en latín, el nomos, en griego, y la, Torah, Torah, en hebreo, que es la ley, la ley, la ley, la ley, mató al justo, y entonces, los discípulos, le perdieron, respeto a la ley, diciendo, fue una ley injusta, y entonces, ya no aceptaron más la ley, se transformaron, en, contra de la ley, y Pablo, va a dar toda una justificación, al tema, porque dice, estábamos bajo la esclavitud, de la ley, y ahora somos libres, ante la ley, y entonces, ese, ese momento, en que se critica, a la ley, comienza la deconstrucción, del sistema, piensen ustedes, Sócrates, Sócrates, era un griego, miembro de la asamblea, del, de la eclesía, eclesía, iglesia, de la eclesía, la asamblea, de Atenas, pero se opuso, a los 500, defendiendo, a un, almirante, que fue vencido, por los persas, pero él dice, no fue culpable, era demasiado, grande, sus oponentes, y entonces, la asamblea, enojada, manda, a Sócrates, a la muerte, y a su vez, una muerte, que él debe, realizar, y se suicida, ante sus discípulos, yo siempre digo, en la última clase, de seminario, Sócrates, se extendió, sobre el, y discutió, con los discípulos, sobre la muerte, y sobre la inmortalidad, del alma, y el volver, con los dioses, y como unas mujeres, comenzaron a llorar, dijo, por favor, afuera a las mujeres, no es un momento, de llanto, estoy feliz, vuelvo, con los dioses, y él no se levantó, contra la ley, la ley era divina, los malos, eran los tribunales, que habían aplicado, mal la ley, el tal, Cristos, es muy distinto, a Sócrates, el tal, Cristos, se levanta, contra la ley, y por supuesto, contra el tribunal, de la ley, porque la ley, es injusta, es más crítico, que Sócrates, y además, no tomó a él, su cicuta, sino que lo mata, un ejército, extranjero, imperial, dominador, de su patria, es muy distinto, a la muerte, de el Cristos, a la muerte, Sócrates, pero de todas maneras, es una rebelión, contra, eso es lo que, muestra Gamben, y quiero mostrar yo, el cristianismo, o es decir, el mesianismo, y de ahí, Walter Benjamin, gran filósofo, alemán, muy en boga hoy, el profesor, Bolívar Echeverría, tradujo textos, en el alemán, hablaba, del mesianismo, materialista, Walter Benjamin, y entonces, Bolívar dice, bueno, eran unas metáforas, teológicas, parece que no es así, que, que Benjamin, tomaba muy en serio, estos temas, y no eran metafóricos, eran filosóficos, a fondo, y justamente, habla del mesianismo, que significa, ser mesías, es el que, aparece, presagiando, el nuevo mundo, el reino de la libertad, diría Marx, o el reino de Dios, dirían aquellos, pero algo, que es crítico, o es decir, el mesías, es el que se juega, contra el sistema, para construir, un nuevo sistema, el próximo, orden, del tres, y claro, el sistema, presente, lo mata, igual que Hidalgo, con la misma lógica, son dos, mesías, porque ellos, inician el proceso, y los demás, le siguen, por eso le decían, rabí, que significaba, maestro, el verdadero, maestro, es el que, le dice a sus discípulos, el proceso, pero eso era el fariseo, que hay, ahora todavía, rabinos, en las comunidades judías, que son los maestros, y que es, el tal Jesús, era un rabino, pero con elementos, sesenios, de los sacerdotes, expulsados, del templo, que se fueron al desierto, pero ponían, todos sus bienes, en común, y por eso, que Engels, Marx, Kauski, decían, que los inventores, del socialismo, eran los cristianos, primitivos, porque exigían, a sus miembros, poner, todos sus bienes, en común, y Marx, veneraba, al cristianismo, de los tres primeros, siglos, después del cristianismo, de perseguidos, del imperio, y por qué, porque se levantaba, contra el imperio, fue perseguido, llevado, a los circos, y demás, pero de pronto, eran tantos, que Constantino, que tenía que luchar, contra otros, tres Césares, los cuatro Césares, que puso, Dioclesiano, viendo, que en Turquía, y en el oriente, eran tantos, estos mesianos, les dijo, les voy a dar libertad, si están conmigo, y entonces, todos los mesianos, se volcaron, por Constantino, y Constantino, unificó el imperio, y ahora, dio libertad, a los cristianos, pero, luego vino, Teodosio, y Teodosio, no solo dio, libertad, a los cristianos, lo hizo la religión, del Estado, invirtió, el cristianismo, y en vez de ser, crítico del imperio, como empezó a ser, los tres primeros siglos, ahora fue, el fundamento, del nuevo imperio, Constantiniano, y eso, va a llegar a Hegel, y, más va a decir, el origen, de toda crítica, es la crítica, de la religión, de Hegel, porque Hegel, ha hecho, de la religión, el fundamento, del Estado, pero la religión, de liberación, que se levantó, contra el imperio, se le enseñaba, a su hija Laura, a las noches, y, en la biografía, de Marx, cuando Laura, su hijo, era chiquita, Marx, le contaba, la vida, de Jesús, y decía, el tal Jesús, es judío, como nosotros, Marx era judío, pero él entendía, que Jesús, también era como el judío, y lo apreciaba, digo esto, para romper, muchos esquemas, que se enseñan, en esta facultad, porque esto, muchos socialistas, y marxistas, me van a crucificar, también, pero, no saben, lo que son las cosas, cuando ellos, dan una vuelta, yo ya di dos, es muy importante, entonces, y esto lo digo, porque el pueblo, es el importante, no los teóricos, no yo, sino el pueblo, y por eso, alguien dijo, yo me inclino, me ahínco, ante lo que el pueblo, se hinca, quizás, es un presidente, actual de México, eso es, tomar en serio, un pueblo, yo me hinco, ante el, lo que el pueblo, se hinca, mientras, mientras que tenemos, una intelectualidad, que se hinca, ante la ilustración, moderna europea, y no conoce, las tradiciones, de nuestro pueblo, y las niega, después quiere hacer política, y le sale mal, porque nuestro pueblo, piensa distinto, a una élite, muchas veces de izquierda, pero hay que ser, de izquierda, pero de abajo, no, no de, de la inteligencia, bien, la crítica, de la ley, supone entonces, transitar, durante un tiempo, en la ilegalidad, por eso, que alguien dijo, cuando Calderón, no quiso votar, contar los votos, voto por voto, porque si los contaba, se veía, el fraude, electoral, electrónico, alguien dijo, así que, las instituciones, impiden contar, los votos, al diablo, las instituciones, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Digo yo, porque quizás, no estaban en México, entonces, no se enteraron, y entonces, se rasgaron, las escrituras, ¿cómo puede ser esto? Es una barbaridad, que, en el momento, dos, hay que decir, al diablo, con las instituciones, si no lo hubiera dicho, Hidalgo, seríamos, no España, colonia, de España, él debió decir al diablo, con el virrey, y las leyes de India, y la opresión de todo, ese es el momento, de la constelación 2, crítica, pero entonces, hay que darse cuenta, que puede que nos toque, tener que vivirlo, y cuando lo hacemos, decimos, bacha, el día que, a las 2 de la mañana, era un 2 de octubre, y justo, cuando escuché, tal estruendo, me dije, wow, un terremoto, pero no caía nada, del techo, digo, parece que no, me acerqué a la estancia, y dije, ay, ha explotado el gas, de la cocina, pero, tampoco, y entonces, miré la calle, y había un boquete, me habían hecho, un atentado, de bomba, ¿por qué? por enseñar, filosofía y liberación, la dictadura militar, en un país del sur, uno puede perder, la vida, por estas cosas, y si no la perdí, porque, teníamos los dormitorios, al fondo, pero, voy a traer, mi filosofía, del derecho de Hegel, y se la voy a mostrar, para que vean, lo que es un libro, consagrado, porque está roto, y entonces, yo digo, está roto, por la bomba, quizás ustedes, nunca ha visto, un libro roto, por una bomba, de un filósofo, y no hay, ningún otro libro, en la historia, de la humanidad, a ver, los filósofos, se recuerdan a ustedes, algún filósofo, que haya sido objeto, un atentado, un atentado de bomba, lo han matado, a los filósofos, sí, lo han torturado, sí, le han hecho muchas cosas, pero no se tiraban bombas, soy el primero, soy el primero, digo, porque hablo con la autoridad, entonces, no es fácil decir las cosas, es ahora fácil, pero hace unos meses, no era tan fácil, y muchos alumnos, para poder un día, tener un puesto, no siguen a los críticos, porque después, ¿cómo consigo un trabajo? Pero se olvida, que los maestros, que se comprometieron, jóvenes, pasaron muchos años, sin trabajo, hasta que por fin, por error, lograron alguno, y ahí, pudieron continuar la tarea, entonces, se trata, de la deconstrucción, del sistema, y es el momento, revolucionario, si quieren, pero, no necesariamente, instantánea la revolución, sino, que se va realizando lentamente, y no se puede, en un instante, hacer todo lo que uno querría, porque a veces, no hay condiciones, algunos dicen, el gobierno actual, es capitalista, ciertamente, y como un profesor, que ha escrito tanto de Marx, y conoce tanto de Marx, puede apoyar un proceso así, porque es lo posible, a mis amigos zapatistas, los cuales siempre, los hago quedar bien, porque son grandes personajes, no entienden esto, creen, que ahora, y aquí, hay que hacer una revolución, a lo Lenin, no se puede, está más allá, de la factibilidad, la política, es lo posible, pero cuidado, no, lo posible, puramente posible, sin principios, ni proyectos, sino, lo posible, como capacidad, de ir creciendo, y profundizando, y formulando algo, entonces, la filosofía política, que yo intento, va a dar, frutos, no sé cuándo, quizás en un siglo, porque, no se puede realizar un instante, y la exposición geopolítica, de México, es la más incómoda, en la historia universal, hoy, exagero, somos fronterizos, con la potencia nuclear, más grande de la tierra, los canadienses, como piensan igual, no hay problema, ellos le sacan provecho, y ponen minas, explotación minera, en todo el mundo, y tienen pocos habitantes, y mucho dinero, los canadienses, nosotros tenemos muchos habitantes, y nos han sacado todas las minas, y estamos en la pobreza, pero además, tenemos un país al lado, cuidado, entonces, tenemos que tener, una filosofía política, y una teoría política, de un realismo crítico, serio, pero a la extrema izquierda, le gustaría, ir más rápido, ni Evo Morales, que es la revolución, más lograda, en América Latina, ha podido ir más rápido, y ha hecho transformaciones, muy profundas, pero todavía, ni siquiera, ha podido superar, el neoliberalismo, va, poco a poco, avanzando, y entonces, pues si ustedes hablan, con García Lineda, un gran marxista, vicepresidente, del país, bueno, era un marxista, revolucionario, guerrillero, estuvo preso, yo por casualidad, como alguna vez les dije, lo visité, cuando estaba preso, en La Paz, y lo fui a visitar, pero él no imaginaba, que iba a ser, vicepresidente, de Evo Morales, un indígena, y que ahora, tenía que ver, lo posible, pero lo máximo posible, pero no lo imposible, entonces, ahí viene la factibilidad, destruir el sistema, pero, dentro de la factibilidad, por ejemplo, dentro de la factibilidad, en otras épocas, aún, había una revolución armada, Hidalgo, era, me acuerdo que, cuando salió el zapatismo, y hizo la declaración, contra el ejército, Octavio Paz, publicó un artículo, en contra, de la violencia, y condenó, a esos indígenas, que se levantaban, para él, la violencia, era una falta moral, sea la que fuere, y yo entonces, decía, pero y cómo, entonces, Hidalgo era malo, porque se levantó, por las armas, pero lo levantarse, por las armas, cuando no es posible, lo aprendió el zapatismo, a dos semanas, en dos semanas, se transformó, de foquista, en realista, eran guerrilleros, foquistas, el último, el último, el último, foquista, latinoamericano, de guerrilla, fue, el zapatismo, y fue el primer, proyecto, de una lucha, a largo plazo, donde había, que afianzar, los logros, y ir derrotando, el sistema, poco a poco, pero por ahí, se levantaba, en contra, de la política, electoralera, de que otra manera, usted derrota, a una democracia, liberal, apoyado, por el capitalismo, nacional e internacional, ganando una elección, ah, eso es, descerebrado, han escuchado, esta palabra, la usó, el sub, como descerebrado, querido amigo, yo te admiro, pero ahí, no funciona, tu teoría política, debes entender, que es un aliado, a largo plazo, y entonces, la política, es compleja, y esto, es lo que, a mí me interesa, este tema, de hoy, es justamente, repensar, el proceso, revolucionarlo, no instantáneo, hacemos la revolución, y del día a la noche, estamos en un nuevo sistema, no, nunca ha pasado, doctor, perdón, quedan 10 minutos, si, 10 minutos, ah, si, yo creía, que me hacían una pregunta, está bien, pero de paso, ya que estamos, yo 15 minutos, tengo acá, algunos que hagan una pregunta, o ya que rompió, el, sí, tú, sí, eh, bueno, nadie va a pensar más para el chat, pero, porque, si hay una, usted, empezó criticando la cuestión de Europa, en América, y el encuentro que se va a venir el 12 de octubre, además, pero luego parece que es como una ecología de, pues sí, de la liberación, o de la política de liberación que se hizo en el inicio del cristianismo, entonces, yo estaba pensando, no solamente a partir de las clases de usted, sino, hay otras religiones, digamos, por ejemplo, el lamaísmo, o el budismo, o el hinduismo, que son más complejas y responden a un medio ambiente distinto, mucho más complejo, no son religiones del desierto, a eso, hacia ahí apuntaba, perdón, sí estoy, pero lo quiero pensar un poquito más, ya después le comparto esa reflexión, pero sí me salta como esa duda, y sobre todo la crítica que hace, tanto de las izquierdas radicales, concorda, pero la cuestión del zapatismo, o el indígena, bueno, las cuestiones indígenas, ellos tienen… Pasamos ya del tema de la religión, al zapatismo. No, pero lo que voy es que los indígenas tienen un sincretismo, además, y hay autores que buscan, como Miguel León Portilla, que acaba de fallecer también, que buscan filosofías profundas de Mesoamérica, y que a lo mejor son quizás más complejas de lo que nos propone el cristianismo, que son religiones del Mesoamérica, que corresponde al medio geográfico, y ahí me quedo. Sí, de acuerdo, primero, hay que tomar muy en serio donde uno nace, si yo hubiera nacido en el Cairo, yo sería maometano, y si hubiera nacido en Pekín, quizás fuera un místico taoísta o un confuciano, porque mis padres habrían sido y era mi cultura. Después de ahí, yo puedo partir a hacer la crítica y demás, pero eso no me lo quita nadie, porque nací ahí. Entonces, no es que sea una determinación absoluta, pero es relativa. Y los pueblos tienen sus culturas. La política debe insertarse a ese nivel del pueblo, y si quieres, después dentro, empezar a vitalizarla, pero desde su tradición. feminismo, por ejemplo, hay feministas que cuando van al mundo árabe, dicen, qué barbaridad, miren estas pobres mujeres que están mirando por un huequito, y es una cosa, una tortura. Ahora miren qué interesante, yo veía en la Deutsche Welle, en Irán, que de paso la están persiguiendo, en estos días, se ha producido una cantidad de hechos, y las mujeres empiezan ya definitivamente a rebelarse, pero no por imitación directa del occidente, sino a partir de sus propias tradiciones, toman el Corán, y lo reinterpretan, y ¡paj!, se sacan el velo. y entonces hay unos programas que se pasan en los celulares, donde van mujeres con su velo hacia la playa, y en un momento se sacan eso, se las ve de espalda, y empiezan a saltar y danzar con su velo en la mano, ya sin velo. Hoy se está produciendo una rebelión feminista, a partir del Corán, y eso sí que va a arraigar, y después podrán abrirse a otras cosas, pero no va a ser influencia occidental, va a ser una tarea de descolonización de ellas mismas, y así en todos los planos. Entonces, descolonizar significa no imitar a Europa, sino a partir de nuestras tradiciones. Claro que León Portilla aportó, debo decir que León Portilla tenía un maestro, a Garibay, y nadie ha hablado que Garibay y León Portilla, Garibay era un jesuita, y León Portilla fue un novicio, y un jesuita un tiempito, y después lo dejó. Pero entonces, ¿de dónde le vino a un jesuita a estudiar esto? Porque los jesuitas fueron los más grandes cultores de las culturas hindúes en la India, de chinas en la China, y latinos de los pueblos originarios de América. A ellos les interesaba conocer sus culturas. Entonces, León Portilla es un ejemplo extraordinario. Ahora, no es asunto de querer retornar a una ortodoxia azteca, porque los mismos aztecas han vivido cinco siglos, y esos cinco siglos han ido creando algo nuevo. Y eso algo nuevo no es lo que tenían hace cinco siglos, ni tampoco es lo que otros tienen hoy, sin haber tocado esas tradiciones. Tienen una religiosidad popular, y hay que respetarla. Pero hay un cierto secularismo intelectual de la ilustración europea que ha entrado a México, que quiere negar todas esas tradiciones. Y entonces la gente no responde. Solamente alguien que entra a esas tradiciones, y las entiende, entra al corazón del pueblo, y lo puede movilizar para desarrollar muchas posibilidades. Por eso es que el actual presidente es más sensible a este tipo de fenómenos que antes estaba prohibido. Me acuerdo cuando una vez Fox levantó una bandera, la Virgen de Guadalupe, y se dijo, no, que el presidente no tiene que usar. Yo diría, no es que no deba usar, él no tenía derecho a usar esa bandera. La podría usar algo que estuviera en consonancia con el pueblo. No es que porque fuera religiosa el presidente no tiene que movilizarla. No, es que él era un derechista que no entiende nada de lo que movilizaba, porque esa Virgen de Guadalupe es la cuatricue de los aztecas, es la tierra mater, la tierra madre, y es la tonancintla, y eso se transformó en la Virgen, y esa Virgen estuvo debajo de la rebelión de los indígenas. Fue la bandera de los criollos con Hidalgo, y de César Chávez todavía en el sindicato en California. Y como les digo muchas veces, no sé si ya lo he dicho acá, en Cuernavaca, ustedes pueden ir al llamado Palacio de Cortés, y se ve un grupo de campesinos a caballo entrando a una iglesia. ¡Uy! ¡Qué sacrílegos! Con los caballos entrando a una iglesia. Pero, ¿qué llevan como bandera? La Virgen de Guadalupe. Voy a decir, entran en un templo de la élite, pero llevan en sus manos un símbolo del pueblo. Hay contradicciones de las dos, pero hay que entender. Entonces, tenemos ahora que volver a las tradiciones de nuestro pueblo, hacer una hermenéutica de los símbolos, y inevitablemente vamos a encontrar un mestizaje entre las antiguas tradiciones y las tradiciones que trajeron los españoles, y ya ahora es la cultura de México. No es ni una, ni otra, sino nuestra. Y hay que tomarla en serio, y yo creo que León Portilla aportó muchísimo justamente mostrando las tradiciones indígenas. Hay que seguir, sin embargo, la tarea. En su libro famoso que yo leí, joven, no en México, la filosofía náhuatl, me llamó la atención lo siguiente. Toda la terminología que él usa es ateca, pero la concepción de la filosofía que él expone es europea. se pregunta si los indígenas dudaban porque pensaban en la duda cartesiana y no dudaban nada, ni les interesaba Descartes, al contrario, era una gran ontología del cosmos donde la sacralidad ocupaba todo. o Hegel explicaba mejor esa filosofía que Descartes. Quiere decir que se puede mejorar todavía. Y claro, y lo va a mejorar mucho más un indígena que tenga la lengua materna azteca. Ahora, él lo logró dominar enormemente, pero hay cositas todavía que podemos seguir agregando. él habló del encuentro de dos culturas en el 92. Yo dije vaya cultura, uno mató al otro. No fue un encuentro de dos culturas, fue un genocidio. Y León Portilla quería un poco arreglar el tema. No se puede, los indígenas fueron destruidos, los grandes sabios fueron asesinados y otro los mató la peste. Fue un encuentro también biológico que después empiezan a reponer demográficamente. Yo trabajé en mi tesis doctoral la defensa de los indígenas por parte de una institución colonial y leí entonces millares de documentos del archivo de cómo fueron tratados. Era terrible. Cómo el encomendero trataba a las indias aunque estuvieran casadas y a las doncellas, cómo se amancebaban con ellas y las trataban como, qué decir, sirvientas, como esclavas o como dice Bartolomé las casas, peor que el estiércol de las plazas, porque el estiércol todavía lo recojo para meterlo en la agricultura, pero un indio muerto no lo recogía nadie, se podría en la plaza. Bartolomé de las casas habla con una violencia que los españoles no pudieron soportar y que Bartolomé está loco. Ahora decimos tenía razón y fue muy duro con los españoles y tenemos que volver a eso. Nuestra filosofía, historia, te paso, tengo cinco minutos, dos compañeros de historia hicieron un muy interesante diálogo, porque acá hay filósofos, hay sociólogos, historiadores, alguno habló sobre la objetividad de la historia o no, pues yo tengo un texto largo sobre este tema, miren qué cosa, los conservadores también de esta facultad creen que hay una visión objetiva de la historia sin valoración, diría Max Weber. Decir eso es una contradicción en los términos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hechos históricos son constituidos como objeto de la ciencia por un sujeto científico. si el sujeto es un sujeto vulgar entre comillas que no tiene metodología científica, su objeto va a ser una opinión que no puede probar porque es cotidiana. ¿Qué significa una visión científica? ¿Que es objetiva? No, ningún texto deja de ser objetivo cuando yo lo leo. Podría no ser objetivo si lo quemo, entonces ya no es objeto. pero si es lo tomo un texto ya es objeto de un sujeto, pero se dice que es científico cuando el que lee tiene una subjetividad metódica que le permite probar el sentido de aquello que lee. Pero no es una visión objetiva en sí, sino que es una objetividad creada por un sujeto científico. Es subjetividad que crea una objetividad. Entonces yo estudiaba por ejemplo cartas y quería ver cómo trataban los indígenas. Y muchas veces la carta no decía nada y sin embargo en ese momento en ese lugar había problemas y la carta no decía nada. Entonces a mí me decía mucho el texto la ignorancia y el no tocar un tema que era muy actual en ese momento en ese lugar significaba que para ese autor del texto no le interesaba para nada a los indígenas. Era un texto dominador. En la ausencia mismo se ve. Entonces ningún texto deja de ser interpretado. El asunto es de dónde yo lo miro si yo lo miro desde los oprimidos descubro cosas. Si lo veo desde los opresores descubro otras cosas. Pero nadie tiene una visión neutra. Eso es ideología de derecha de los profesores de historia. Mi visión es científica y la mía también y demuestro que fue un genocidio. y el otro dice que no. Que fue una lucha civil interna entre indios con el mismo documento. Entonces podríamos seguir otra vez pero es muy importante dar ver que gran parte de nuestros profesores son eurocéntricos y coloniales mentalmente. Piensan como un europeo y no como un mexicano. Hay que decolonizar la ciencia. Voy a tener una conferencia en la NUYES a nivel nacional y ahí voy a pegar duro. Tanta reforma de la educación y no cambian los contenidos porque ni saben qué contenido van a cambiar. Cambian la manera de nombrar el profesor y cuestiones formales pero no se les ocurre cambiar los programas desde la escuela primaria. Estamos en la misma aunque queramos ser de la cuarta por ahí somos de la tercera en decadencia. Bueno, siguemos. de la de la de la Gracias.